Hola, soy Bea. Me encanta cocinar y más dar clases. Ven, te invito a mi cocina. Pues aquí tengo una de las tantas planchas que hay en el mercado. Y vamos a hablar acerca del cuidado de las planchas. Bueno, primero hay que fijarse en cuánta cal tiene el agua donde vives. Por eso hay gente que le llama que tiene agua como muy dura. Eso quiere decir que tiene mucha cal. Depende de las ciudades, es la cal que tiene el agua. Entonces, la cal es uno de los enemigos de las planchas porque se va quedando los restos de cal ahí en la plancha. Entonces, la recomendación de eso es que nunca uses agua de la llave para tu plancha. Mejor compra agua destilada. La venden en todos los supermercados. Vienen unos botes que son especiales para plancha. Y para ahorrarte un poquito, lo que podrías hacer es diluir un tanto por un tanto. Es decir, un tanto de agua destilada por un tanto de agua común y corriente. Las unes y es la que vas a usar para tu plancha. Muchos de las planchas ya tienen una de las funciones es de autolimpieza. Por ejemplo, esta tiene aquí, pueden mover por ejemplo aquí esta perilla. Tiene para planchar en seco, para planchar con vapor y después tiene autolimpieza. Pero para que nosotros hagamos la autolimpieza puedes hacer dos cosas. Una, aquí por ejemplo en esta, si le aprieto aquí a los lados, se abre que es donde voy a echar mi plancha, mi agua. Entonces, una es rellenarla, ponerle el agua, moverla un poco y después retirar todo el agua en una ocasión. Y otra es ponerle el agua, calentarla lo más alto que se pueda y con esta que es de vapor, lo voy a mantener apretado todo el tiempo para que con el vapor salga toda el agua que tiene aquí mi recipiente. Entonces, eso también me va a ayudar a hacerle una limpieza a la plancha. Acuérdense que todo esto de la limpieza, esta sí va conectada, pero todo lo demás siempre hay que usarlo, desconectada la plancha, eso es bien importante. También, por ejemplo, esta tiene dos botones. Una es para el vapor, para planchar con vapor y el otro es para rociar, ¿sí? Alguna de las prendas que no te salvo por, le aprietas aquí y nada más salen las gotas de agua para rociar. ¿Qué voy a hacer con aquí esta parte de la plancha? Por favor, nunca, nunca le vayan a meter ningún cuchillo, ningún tenedor a los hoyitos para limpiarla porque eso va a dañar esta parte de la plancha. Entonces, ¿qué puedo hacer con un trapo húmedo, sí? Lo voy a pasar muy suavemente o con un poquito de jabón y una esponja muy suavecita, obviamente no caliente, es decir, y ni conectada, lo voy a limpiar. Entonces, con eso y con un cuidado diario de mi plancha, ¿sí? Y fijándome bien cuál es la temperatura que necesito utilizar según la tela que voy a planchar, voy a tener un mejor rendimiento de mi plancha. Recuerden que todo este tipo de aparatos traen un instructivo y muchos de nosotros nos sentimos que sabemos todo y ni leemos el instructivo y por eso después tenemos los resultados que tenemos. Así que, con un cuidado óptimo de tu plancha, vas a tener muy buenos resultados y te van a durar mucho tiempo. Espero que todos estos tips te ayuden a conservar mejor tu plancha. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like. Aquí abajo están mis redes sociales y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.